¡Luchamos! Sí, la investigación, Luis, se basa en cámaras de seguridad que registraron toda la secuencia del ataque. Hay cámaras de seguridad del partido de Morón, hay otras que ya son de Matanza, en la zona de Rafael Castillo, donde se puede ver perfectamente toda la mecánica que desarrollaron estos tres delincuentes, que son jóvenes, que son mayores de edad, donde se los ve perfectamente cómo vienen caminando, cómo lo interceptan al médico que estaba en su auto, un auto nuevo, un Fiat Cronos de color rojo, estaba indefenso de espalda hacia la vereda, porque él estaba sacando el aire acondicionado que le iba a dejar a su mamá que lo necesitaba. El médico no tuvo ningún tipo de oportunidad de defenderse frente a estos tres delincuentes que estamos viendo en imágenes. Lo sorprendieron en la calle Lanús, le dieron un tiro en la cabeza, la secuencia fue de 19 segundos para robarle, y luego darse a la fuga. Rápidamente lo pudieron asistir al médico entre los vecinos, entre los comerciantes, y hasta enfrente vive un jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo primero que quisieron hacer los investigadores es tratar de reconstruir si los delincuentes habían llegado al lugar en un auto de apoyo o si tenían una moto. Hasta ahora lo único que se pudo observar en las cámaras de seguridad es que venían caminando y lo que usaron para fugarse fue el auto que le robaron al cirujano del hospital Carrillo. ¿Dónde aparecen en los videos? Hay dos claves. El primero en el municipio de Morón, en la zona de la plaza del Museo Aeronáutico. Ahí es la primera vez que los ven. Y luego, a unas 40 cuadras aproximadamente, en Rafael Castillo, en la esquina de Toluca y Aguirre, ahí abandonaron el auto del médico. El Fiat Cronos tiene una particularidad. El sistema de neumático es más bajo y lo que creen los investigadores es que existe la posibilidad de haber golpeado la rueda contra un bache de una calle, contra una loma de burro que se ha zapinchado la rueda y eso los obligó a dejar el vehículo y a salir a toda velocidad la fuga. Por eso, en este momento, mientras nosotros estamos aquí, la DDI de Investigaciones de La Matanza y de Morón están buscando a los asesinos con un trabajo que se hizo de biometría donde ya se sabe la identidad, quiénes son, dónde se reúnen y qué es la actividad que venían desarrollando en los últimos tiempos. Pero hay un dato, Luis, que te quiero dar que refleja realmente lo que es la violencia que hoy estamos viviendo y creo que a toda la gente que nos está mirando en este momento en distintos lugares del país le va a generar una bronca y una impotencia que no tiene límites. Aquí tengo el resultado de la autopsia. La autopsia confirma algo tremendo, pero tremendo realmente. Al médico lo mataron de un tiro a la cabeza a no más de 60 centímetros. La secuencia de muerte fue esto. Levantaron la mano y a 60 centímetros apuntaron en la cabeza del médico que en ningún momento se resistió. No los golpeó, no los empujó, no los insultó. Levantó las manos y a pesar de eso el delincuente ejecutó el arma. La autopsia confirma que el disparo tiene ahumamiento y granulación. Eso en pericia balística es un disparo ejecutado a corta distancia a tal punto que la pólvora que emite la pistola y también la granulación de la pólvora que no se descompone queda tatuada en el cuerpo de la víctima. En este caso, en el cráneo del médico. Estoy contando esto para que la gente dimensione la brutalidad de estos delincuentes. El disparo ingresó por el parietal derecho y tiene un orificio de salida en la parte occipital, es decir, en la nuca, a la altura del oído. Al médico lo ejecutaron. Es un disparo conocido técnicamente como mina de Hoffman. Es un disparo a muy corta distancia. Al médico lo ejecutaron. Le robaron el auto, se lo llevaron y 40 cuadras después lo abandonaron al auto y se fueron corriendo a esconderse. Eso es lo que pudo reconstruir hasta ahora el fiscal de Morón, el doctor Rapazo de la Fiscalía Número 7, que es el encargado de la investigación. Enseguida estamos con vos, Ignacio. Y ahora vamos con Sebastián Domeneiro.